Estiradas. Esto es Dalvila, Ibiza. Hemos venido en bicicleta y al final he ido hasta el fondo. Este es un bar. Hemos parado con mi hijo. Mi hijo está ahí en las gafas prado. Yo me he parado a tomar un agua y nada, y ya está. Para todos los que quieran verlo, un besito.